hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar cómo poner una ventana flotante aquí en tu celular samsung galaxy a 21 ok dicho esto chavales empecemos bueno chicos lo primero que vamos a hacer vale será tener la aplicación que queremos dejar abierta como ventana flotante la tenemos que abrir ya por ejemplo voy a abrir el instagram lo abro muy bien ya puedo salir de aquí y ahora le damos un clic a este botón aquí el lado izquierdo buscaremos la aplicación que quieres poner ahora como ventana flotante como os dije tiene que estar tienes que abrirla recientemente para que te salga aquí ahora le damos un clic aquí en el icono de la aplicación le damos abrir en vista emergente vale y aquí ya lo tenemos mira poder puede utilizar el instagram puedes hacerlo más pequeño esta ventana emergente mira la ventana flotante pones el dedo aquí en la raya está de color azul puedes moverla por aquí utilizar el celular aquí por ejemplo puedes utilizar el celular aquí entrar en otras aplicaciones aquí queda el instagram flotante por aquí mira si le doy aquí aquí no perdón si le doy aquí mira como que para salir aquí tengo el instagram flotante le doy puedo hacer más grande la aplicación vale y para cerrarla vale le damos aquí cerremos esto y ya está chicos este ha sido el tutorial de hoy si te ayude no olvides poner un me gusta al vídeo si es posible suscribirte al canal un saludo a los Chao, chao y nos vemos en el próximo video tutorial.